Pero si aquí lo han hecho como el culo tío, se ve que se han puesto nerviosos o algo Lo que no saben es que llevamos rochas de 4 y sumando Que podemos sacarnos el logro En dúo como querías tú Madre de dios, madre de dios ¿Qué es la quinta tú? No puedo, en esta no voy a hacer ni gestos Lo más gracioso es que vamos de calma Pero llevamos 6 en total Yo ya perdí la cuenta Yo creo que 2 de antes Y con esta que ganamos 4 Pero bueno, lo que está claro es que llevamos 4 seguidos Está claro es que mi disco duro pesa 3 gigas más Si, si Menos mal que se suben a 720p Como si fuese a 1080p Otro gallo cantaría Bueno pues el estruz Va 40-15, 3 iguales Está sacando Uh, doble falta, buenísimo 30-40 Si cancelas, no canceles Pero si cancelas, perderíamos las rachas No Porque no se empezó una nueva partida No se entró en partida Claro Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar Media hora después Perdani ya, ¿no? Vamos a esperar un poco más Mira, 53-60 Mira, hay 7 que no quieren jugar Porque saben que estamos en rachas Tienen miedo Han visto que estamos nosotros Y han dicho No, no, yo no me meto en esa lobby Buenísimo 40-40 Bueno, si no me agarro un puto subnormal Nada más empezar Es que es alucinante, tío O sea, ¿qué haces agarrando? ¿Por qué no te tiras tú, gilipollas? Es que no sé ¿Qué sentido tiene agarrar al principio? Es que no, no lo sé ¿Qué sentido tiene agarrar al principio? ¿Se acuerda? Mi botura ¿Esto es un traje medio? No, Eva primero Fuck ¿No tuvo ventaja para Alcurad, le pude romper. Bien ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buena Jaime, muy buena esa Sí, 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 no, no, pasa, pasa Justito, pero bien Este primer puesto será diferente Ahora cada movimiento se hace un nudo en la garganta Pues sí Guállate Fíjate, ¿por dónde vamos? Y cuando ganamos, cuando íbamos por la segunda victoria Y fue cuando te digo, ¿qué? ¿Seguimos más terapias? Sí, a ver hasta dónde llegamos Ya, ni idea por dónde vamos ya Cuatro victorias y en una quinta Imagina, seguimos ganando y son las doce de la noche ¿Que qué? ¿Seguimos? ¿Llevamos ya terce victoria? ¿Seguidas? A ver, yo tengo intención de seguir hasta que perdamos, ¿sabes? Ya, a ver si hacemos historia Claro, a ver hasta dónde llegamos Esto es como poner el listón alto, ¿sabes? La pena, que joder, que tiene que pasar ahora, ¿no? Que también puede haber sido a tu estilo como él Pero bueno Estas cosas... ... sin pasar No, no. No, no. No. No, no. No, no. Este es como el palco de rique Este es como... Venga, nos dejamos más ahí, ¿no? La verdad es que cuando ganas se te hace más disfrutar de los juegos, ¿eh? Sí, te sientes mejor. Sí, sí, sí. Es que es una cosa de cajón, ¿no? Es el círculo virtuoso, como digo yo, que como ganas, te sientes más motivado y al sentirte más motivado, pues sigues ganando. Lo has relajado. Claro, eso es eso. Y estás relajado, estás relajado, básicamente. Círculo virtuoso y al revés pasa lo mismo, que es el círculo vicioso. Pierdes, te sientes peor, lo haces peor, pierdes más. Exactamente. Es así en todo, la verdad. En la vida también. Sí. Parece que está en el barco del B2F. Sí, sí. 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 Y entonces tengo ganas cinco victorias seguidas mientras viene a un partido que en el final cargará más que mil minutos en Madrid. Joder, vaya logro más... más largo, la descripción. Y luego pone descripción y no pone nada. Vale, voy a ver cuántos quedan. Creo que estamos tú y yo, eh. ¿En serio? Estamos tú y yo, estamos tú y yo. Claro, y la gente se pensará que... Bueno, no, ¿por qué ves una punta así? Voy a por ti, voy a por ti. Bueno, ¿qué? Me ha reventado la cara en el suelo. Vaya tortazo manteiga. La verdad es que no sé cuántos pasaban, como siempre acabamos primero, la verdad es que no me fijo el tope, ¿sabes? Sí. Vale, ¿cuál? ¡Fútbol! ¡Fútbol! Sí, 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 sí. Fútbol y luego una final, chula. ¡Fútbol! ¡Fútbol, vamos! ¡Fútbol! O colas. O colas. No, cola no. No, esto hace una mierda. Qué bonita, ¿no? Qué no, hombre. Yo quería fútbol. Qué bonita final, me gusta, me gusta. Vamos a hacer historia. No. Fútbol. Oh, verde. Objetivo, detectado, posible víctima, potencial. Aquí tú lo tienes más cerca, yo tengo que sortear a otro. Se acabó la sorpresa. Es que cuando se mueven, es que están espabilados. Venga, saltar. No saltáis, eh. Ya se la saben. Ya se la saben. Saben qué saltar aquí. Vale, hay que memorizar el terreno de este. Este es el chumbo. A este sé que le faltan las cosas. Genial. Si la lío. No, no puedes. Cuidado, eh. A ver, palos, palos. Palos. Un poco de esto. Ya verás, cuando esto vaya rápido van a empezar las resas. Cuidado, eh. Estamos todos juntos. Hay un gran hueco ahí. De ahí luego saltas aquí, de aquí, de aquí. Esto es gracioso. Bueno, pues seguimos, ¿no? Bueno, pues seguimos, ¿no? Vale, 5-4 para el parado. Va a sacar para ganar. Para ganar, no sé, claro. Para ganar, no sé, claro. Y... A ver si se cae, ¿no? El chumbo consiste en Paul Daedix, ¿no? Paul de caer. ¿Caeros ya? ¿Caeros ya? Es que no saltan, tío. No saltan, no saltan. Un experto. Un experto. Cuidado, eh. Cuidado que... Ya empieza, ya empieza... Ya empieza... Empieza la fiesta. Solo queda uno, ¿no? Sí. Solo queda este pavo. Uy. Se ha caído. Hemos ganado. Cinco victorias. ¡Infalide! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Joder! ¡Joder! Como se nota que no lo decimos ya con esa gana, ¿sabes? Ya, se nota que es sobreactuado. Sí, sí. Pues esto es... Ahí va. Esto es ganar cinco victorias. Bueno, sí. No nos han dado el logro, como dices tú. Sí, ¿dónde está el logro? ¡Joder! Un bug. Es un bug. Te imagines si mandas un ticket a Epic y te...